Música 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 Mi profesor Mami Zoni, un amigo de muchos años Ahí está bonito, tengo un poquito de voz Tengo un poquito de voz, tengo una voz ¿Qué te las voy a dar un disco? ¿Cuál es? ¿El éxito de Mario? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué te gusta? Con mucho cuidado, no se vayan a golpear En 19 Otro más por allá Otro más por acá La raqueta ya bajó ahora porque me vamos a super bailar Tenemos mucho amigos para ustedes también estamos en la rodera el nuevo éxito que bonitito tenemos esto posible estamos aquí completos con 2 ahí está el tréfono de pico chulo en decimales arriba mis hermanos la familia de Contreras el tiempo se van dejando y arriba Oaxaca en fin en fin otro disco y arriba Oaxaca y arriba Oaxaca otro gol un agradecimiento a lo mejor 106.5 de la tibia donde estamos acá gracias de todo el corazón a nuestro promotor tibia a mis amigos del hotel allá y a Esmeralda ahora sí a todos los chicos